Caminos que ya anduvimos Me diste y ya no lo tengo ni tú me das Pensaste que tus traiciones toda la vida te iba a aguantar Hoy quedamos a mano si a tu corazón le sobra Al mío no le ha de faltar Hoy quedamos a mano si a tu corazón le sobra Al mío no le ha de faltar Si sufres como tú dices yo te aconsejo no sufras más Ya no somos lo que fuimos y ya no me importa si tú te vas Pensaste que tus traiciones toda la vida te iba a aguantar Hoy quedamos a mano si a tu corazón le sobra Al mío no le ha de faltar Hoy quedamos a mano si a tu corazón le sobra Al mío no le ha de faltar Al mío no le ha de faltar Ahora vamos a dar el reloốc Al mío no lo sabe